La UDI se ha caracterizado por poner siempre a los chilenos primero. Y esta no será la excepción. Por eso hoy ratificamos oficialmente nuestra postura a favor de la nueva Constitución que votaremos el próximo 17 de diciembre. Y lo hacemos porque sabemos que este es el camino que le dará a Chile la estabilidad que tanto necesita. Porque sabemos que esta propuesta responde a los anhelos y demandas de la mayoría de los chilenos. Responde a esa demanda por mayor seguridad, por más progreso y por más derechos y más libertad. Llevamos cuatro años prácticamente paralizados y hoy tenemos la oportunidad única de cerrar este proceso y este capítulo constitucional dejando atrás la incertidumbre y la violencia. Tenemos la oportunidad de recuperar esa estabilidad que tanto necesitamos. Porque desde la UDI siempre ponemos a Chile primero. Porque la UDI cumple su palabra y sus compromisos con Chile el de entregar una buena Constitución. Y sabemos que este texto nos permitirá avanzar con estabilidad, progreso, seguridad, libertad, pero sobre todo con esperanza. A favor, por amor a Chile.